Increíble la noticia renovada Sergio Farella. Sergio, adelante. Sí, Marcelo, porque le acaban de rebajar 10 meses a la condena que tiene Amado Vudú por el caso Chicone Calcográfica. Y el dato más importante tiene que ver con que el ex vicepresidente, que por ahora sigue en prisión domiciliaria, ya quedan condiciones de requerir salidas transitorias, teniendo en cuenta esta rebaja que fue beneficiado por la justicia, concretamente el juez federal Daniel Obligado, y el tiempo que lleva detenido. La condena de 5 años y 10 meses de prisión que había recibido por el caso Chicone Calcográfica, bueno, ahora por estímulo educativo, perdón, la rebaja, el juez Obligado, 10 meses de prisión, según acreditó el juez, durante el tiempo en que estuvo detenido Amado Vudú, hizo un taller de filosofía y otro de organización de eventos, y en función de eso, sus abogados pidieron una rebaja. Bueno, el juez le dio 10 meses de changüí a Amado Vudú. Es realmente insólito esto, ¿no? Y muy cara dura, ¿no? Muy mostrarle a la gente, hacemos lo que queremos, ¿no? Sí, sobre todo Marcelo por el derrotero que viene siguiendo esto, donde Vudú, como cualquier otro preso, ya con condena firme, porque lo dejó la corte, sigue en su casa. O sea, el juez Obligado le otorgó la prisión domiciliaria durante la feria judicial, no resolvió justamente si vuelve o no a prisión, y ahora le concede justamente este regalo. 10 meses que le quita a Amado Vudú. Además, Sergio, es muy raro esta rebaja, ¿no? No es habitual que de una vez que haya una sentencia, haya una rebaja de este tipo en una... Solo porque es Vudú. Exactamente, acá hay una marcada diferencia, digamos, la igualdad ante la ley la dejamos de lado. Marcelo, la defensa había pedido 20 meses que le rebajen a Vudú. La fiscalía dijo, tan solo lo que estudió Vudú, le alcanzan para 6 meses, y finalmente el juez dijo, bueno, 10 meses le terminamos dando a Amado Vudú, que le quitan de la condena por estímulo educativo, y obviamente lo más insólito. Amado Vudú sigue en su casa, pese a tener la condena firme, ya no tiene instancia de apelación, ya la justicia dijo que es culpable, que se quiso quedar con chicones calcográficas, esas fábricas de imprimir billetes, ahora recibe este regalo de 10 meses que le quitan de su condena, y mientras tanto, lo más insólito de todo, que sigue en su casa.